¿Sabías que comer dos plátanos al día puede tener beneficios sorprendentes para tu salud? Los plátanos son una fruta popular y accesible, pero ¿sabías que consumirlos de manera regular puede mejorar tu salud de muchas maneras? En este video, te mostraremos los beneficios de comer dos plátanos diariamente. Los plátanos son ricos en potasio, vitamina B6 y fibra. Estos nutrientes son esenciales para una dieta equilibrada y pueden ayudar a mantener la presión arterial baja, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Además, son una excelente fuente de energía, por lo que son ideales para aquellos que hacen ejercicio regularmente. Además, los plátanos son ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, lo que los convierte en una excelente elección para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Pero antes, si te gusta la idea de cuidar tu salud, te invito a suscribirte a nuestro canal y que nos regales un like. De igual manera, puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Ellos de seguro te lo agradecerán. ¡Continuemos! Los plátanos son una fruta rica en nutrientes esenciales para una dieta equilibrada. Algunos de los beneficios de los plátanos son los siguientes. Potasio Los plátanos son una excelente fuente de potasio, un mineral esencial que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y a regular la presión arterial. El potasio también es importante para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Vitamina B6 Los plátanos son una buena fuente de vitamina B6, una vitamina importante para la formación de glóbulos rojos y para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B6 también ayuda a metabolizar proteínas y grasas. Fibra Los plátanos contienen fibra dietética, un nutriente esencial para una digestión saludable y una sensación de saciedad duradera. La fibra también ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre y previene problemas gastrointestinales. Energía Los plátanos son una excelente fuente de energía ya que contienen carbohidratos simples y complejos, siendo una opción ideal para aquellos que hacen ejercicio regularmente. Los carbohidratos simples proporcionan energía rápida y los complejos liberan energía de forma gradual, lo que ayuda a mantener el nivel de energía durante más tiempo. En resumen, los plátanos son una excelente fuente de nutrientes esenciales y ofrecen una variedad de beneficios para la salud. Te invitamos a ver nuestros videos para conocer más a detalle sobre los beneficios de comer dos plátanos al día. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el video con tus amigos y familiares.